Estamos acá en Complejo Forja con Raúl Sencillas, Los Caligari. ¿Cómo está Raúl? Bien, la verdad que felices que acabamos de llegar a esta nueva invitación del amigo Sergio Galleillo que bueno, con esta fiesta chayera que es una fiesta ya del país. Un éxito. Es un éxito y un montón de artistas acá. Sería la antesala este, el backstage. El backstage. Está lleno de artistas y bueno, nosotros venimos a aportar desde nuestro humilde lugar un poquito de ritmo, un poquito de fiesta acá con Los Caligari que andan brindando. Están anticipándose a los festejos del partido de mañana. No, no, ese va a ser lindo. Ahí estamos Fernández. Para esto ya ganó Argentina, o sea, ya están brindando como que ganó Argentina. Como que ganó el Mundial ya. Sí, han comido algo, un locrito, empanada. Mirá, hoy tocamos al mediodía, no, hace un ratito venimos a tocar en la ciudad universitaria por los 100 años de la reforma, así que vinimos de allá, terminamos de tocar, pasamos derecho para acá y bueno, ahora brindando un poquito. No para nunca ahí, con los decadentes. No, no, la verdad que por suerte estamos trabajando muchísimo. Ahora bueno, de acá nos vamos para Salta, volvemos el lunes y el martes ya prendemos una nueva gira por Estados Unidos, después nos vamos a Europa. ¿Vuelven allá a Estados Unidos? Sí, volvemos a Estados Unidos. Vamos a tocar por primera vez en Las Vegas, Nevada. ¿Cuándo hacen el Madison Square Garden? No, no, bueno, yo creo que para eso todavía nos falta 20 años más de carrera, más o menos. Pero bueno, despacito, despacito. Despacito, a paso firme. A paso firme. Viste, no sé si viste la familia, viene la familia, la juventud, los padres, todo, todo, toda la... Nos encanta porque es un festival, o sea, Sergio reúne distintos públicos, distintas edades, distintas gentes, distintos palos, del palo del rock, del folclore, del cuarteto, y creo que todo eso acá viene y conviven de una manera hermosa, porque es una fiesta, va para aquel lado y se tira narina, pintura. O sea, es un verdadero ritual y la verdad que nosotros, cada vez que podemos, porque muchas veces estamos fuera del país cuando Sergio hace la fiesta, siempre que estamos decimos presente porque nos encanta. Es distinta la fiesta. Sí, totalmente. Esto es para hacer un documental y llevarlo para que lo conozca todo el mundo, porque es un... Hollywood. Sí, sí, te digo, en otros países no hay fiestas así tan divertidas, tan coloridas como esa. Amigos y amigas, soy Raúl Sencillés, uno de los caligaris desde la fiesta chayera de Sergio Galleguillo. Quiero mandar un abrazo caluroso, afectuoso para toda la gente de GDC en el show.